amigos qué tal bienvenidos al canal el parche del ciclismo bastante movida resultó la tercera etapa del tour colombia una fracción de 141 kilómetros un circuito en la ciudad de tunja un recorrido de 13 kilómetros al que tuvieron que darle 11 vueltas con bastante movimiento al tanto así que hubo cambio de líder al final se produjo una pequeña fuga donde logró también una importante diferencia encabezado por regobert grande de lo que chupers y égan bernal del ineos corriendo por la selección colombia junto a rodrigo conselas y al ponio sorio el actual campeón nacional que a la poste levantó los brazos como el vencedor y se estrena como campeón nacional una semana antes en allí mismo en turno había logrado el título de campeón nacional y en esta oportunidad de qué manera levanta los brazos como el vencedor y corta esa racha de victorias de los hombres voltur en toda la historia del tour colombia en sus cuatro ediciones 20 etapas en la 21 un hombre no voltur levanta los brazos y corta esta racha de victorias de equipos voltur eso demuestra la calidad de competencia que es que siempre los voltur están marcando un poco de diferencia y están casi que prácticamente un escalón por encima de todos rodrigo conteras también se involucró en esta fuga y se convirtió en el nuevo líder despojando al violencia harold tejada de la astana que también luchó hasta el final por tratar de defender el liderato pero al final no y fue le fue imposible sostenerlo cediendo la camiseta el poder de rodrigo conteras como nuevo líder y segundo lugar para harold tejada a 6 segundos andrea piccolo el italiano de lo que he hecho antes a 11 segundos se acertaría de guavita a 17 el primer sub 23 y de cobertura en respuesto noveno a 25 segundos en campeonato está a 30 segundos y nadie lo piensa un poco más atrás a 40 segundos la nota complicada del día la vivió oscar sevilla que a falta de 500 metros sufrió una caída quien era según la clasificación general individual y se vio obligada al retiro debido a los golpes sufridos y ahora está en casita recuperándose el tour colombia este viernes entra a territorio cundinamarqués más exactamente a cepaquirá la tierra de ganbernal una cuarta fracción entre paipa y cepaquirá de 181 kilómetros en la primera parte del recorrido con sube y baja un pequeño cerrocho como se hizo popularmente dentro del arco ciclístico para terminar en terreno plano en cipaquirá y no es muy seguramente la fuga desde muy temprano intentándolo llegar por la victoria pero es muy posible también que los equipos del world tour los que tienen velocistas y también los equipos continentales igual al igual que las elecciones estarán dando todo para que la fuga se venga abajo y sean los velocistas que lleguen a cipaquirá a disputar esta cuarta etapa y muy seguramente viviremos un duelo de grandes velocistas marca bendiz fernando gaviria nelson soto seis bols entre otros que son los llamados alzarse o quedarse con la victoria si la fuga lo permite y serán ellos mismos que también dicten sentencia si la fuga puede lograr la victoria o serán ellos los encargados de brindar un digno espectáculo la fiesta de los sprinters de los últimos 150 metros como se vive en el ciclismo a nivel mundial esa fiesta en los cuales se ven los trenes bien enfilados luchando cada uno por dejar a sus velocistas en los últimos 50 metros para que sean ellos los que definen la victoria de la etapa favoritos para este día marca bendiz el británico del astaná nelson soto sel bols fernando gaviria por nombrar a unos pocos y esperemos a ver cuál de ellos se decide a lanzar el ataque final y levantar los brazos como el vencedor y como es costumbre en el canal el party del ciclismo me la juego con fernando gaviria como el vencedor de esta cuarta etapa con final en zipaquirá la tierra que vio nacer a egan bernal a usted amigo que le gusta el ciclismo le invito a que vaya la campanita y se escriba a este el canal el party del ciclismo y también comparta estos vídeos recuerden en el lago la praera cruz jerónimo nacidos para ganar con inscripciones abiertas para niños desde los dañones para esta magnífica oportunidad nos veremos en un próximo vídeo bye bye y saludos a todos bendiciones